Nueva semana y lo personal es político, esta vez vamos a conversar con Miriam Alarcón, concejala de la comuna de Linares y con tres periodos queremos conocer de dónde vienen sus valores, sus principios y lo que la ha mantenido en esta larga trayectoria. Conversemos con Miriam Alarcón. Iniciamos inmediatamente con la entrevista del día de hoy lo personal es político con Miriam concejala, señora Miriam ¿cuál usamos hoy día? Concejala, señora Miriam, está lo mismo. Señora Miriam concejala entonces que voy a ocupar hoy día como apelativo porque agradecemos que esté con nosotros queremos conocer un poquito más de la concejala, su vida personal y partamos entonces con el hecho de que no anda sola hoy día. No, no ando sola. En primer lugar agradecer la invitación, saludar a cada uno de los que están acá y bueno aquí estamos a disposición para que conversemos un poquito de lo personal y lo político. De hecho estamos acompañada acá con mi hija mayor, la Marían que está por allí y mi hija menor quedó en la casa cuidando a mi nieta que soy también abuela y andamos con personas, amistades que están siempre colaborando y trabajando en el trabajo en lo que es la concejalía. Así que andamos acompañados por las razones también de horario no pudo estar más personas pero siempre estamos trabajando en equipo. Harto lleva en el proceso. Ahora queremos saber un poquito de usted, señora Miriam y bueno, pasó concejalía también en pandemia pero queremos remontarnos antes de llegar a eso a cómo partió, porque usted es linarense, nacida y criada en Linares, la verdad que todos mis inicios en cuanto me crié acá, desarrollé mis estudios acá, la parte laboral la hice acá y también formé familia en Linares, entonces por lo tanto me siento muy, es una ciudad muy sentida para mí en cuanto a todo lo que es trabajar con ella. Llevamos ya tres períodos como concejala y conocedora absolutamente de todo lo que es el campo, lo rural, lo urbano y también lo precordillerano, hemos trabajado intensamente, así que me siento muy, muy parte de mi querida comuna de Linares. Tierra encantadora, entonces nació acá en el hospital de Linares. Nací en el hospital de Linares pero yo soy de sector rural, sector Los Batros, somos cuatro mujeres, un varón y también tenemos una hermana que está dentro de mi papá que nos queda ahí, pero es nuestra hermana. En el fondo somos seis mujeres y un varón. Mire, así es, hartas mujeres en la familia. Somos varias mujeres. ¿Y ustedes del medio? No, yo soy casi de las últimas, pero todos nos llevamos muy bien, todos tenemos nuestras propias historias, nuestras propias vidas, llevamos una familia muy afiatada, con una gran conversación el día domingo, nos juntamos, pero somos de familias achoclonadas, de esas, como te digo, de esas familias antiguas. Claro, sí, mi esposo es mucho de eso, de la familia, los domingos, los almuerzos, ¿eso se mantiene entonces en su familia? Eso se mantiene, pero más antes, ahora con las vidas que tenemos cada una, vidas, claro, de matrimonio, otras se van a sus trabajos, otras tienen otra vida, nos juntamos muy poco, pero era, antes siempre era muy rutinario que nos juntáramos los días domingos, nuestros hijos, todos. De hecho, todos jugaron y crecieron juntos, los primos. Entonces, la verdad que tenemos mucha historia. Somos familia de historia. Y entre los hermanos, señora Miriam, ¿había algún preferido? Porque siempre dicen que los papás tienen alguna preferida. Bueno, yo creo, siento que sí, porque en la familia hay un solo varón. Y yo creo que ahí inclinaban mis papás un poquito el cariño hacia el varón, era el único que había. Entonces, nosotros sentíamos esos celos de veces de las hermanas, que era muy privilegiado y muy querido y muy atendido, porque... Ah, o sea, que no hacía, era la cultura anterior. Claro. Es lo que te digo, claro. No, las hermanas atienden al hermano porque es el varón. Entonces, te crías y vas criando esos machismos que son lamentables, pero él dice, bueno, así me criaron. Y así es su historia también dentro de su familia, donde su señora, esposa, mi cuñada, también lo atiende y lo regalonea. Entonces, son formas de crianza de los tiempos antiguos. Claro. Ahora cambian las generaciones y uno también tiene que estar a la altura de las generaciones, como van dándose las dinámicas. O sea, que había ahí un privilegiado dentro de la familia. Yo diría que sí. ¿Y en el estudio? ¿Eran todos buenos para estudiar? ¿Les gustaba ir al colegio o de repente? No, todos. De hecho, algunos les sacábamos, éramos un poquito regañadientes a llegar al colegio, a las obras, qué sé yo. Y entre eso, debo decirlo, yo soy súper sincera con mi historia de vida. Entre eso estaba yo. O sea, a mí me costaba un poco la levantada, era muy complicado para mí, pero mi papá era muy rígido. Que en paz descanse, eran tremendamente rígidos con eso, de las levantadas temprano, de ir al colegio y después de llegar a la casa a hacer las cosas. Entonces, tenemos una historia de vida, yo te digo que muy centrada en lo que es las órdenes que daban los padres en la antigüedad. Nosotros no nos salíamos de ahí. Sabíamos que perfectamente lo que teníamos que llegar a ser todos los días, porque te digo, también era una mentalidad muy de gente de campo. Pero había educación de límite. Sí, claro. Una cosa es lo que nosotros, a ver, una parte era el tema educacional, que ahí todos fuimos al colegio, todos llegamos a los cuartos medios. Y también por los tiempos, a veces había privilegios en donde se podía educar uno y otro no. Tú sabes que hoy en día tenemos todos acceso a la educación pública y gratuita. Antiguamente era distinta la figura que teníamos. Pero no todos éramos tan estudiosos, algunos otros más, otros menos. Pero siempre mi papá exigía la buena lectura, el buen libro, siempre estaba pendiente de eso. Y la formación valórica, que son cosas distintas. Entonces, nosotros siento yo que dentro de la formación valórica que nosotros tenemos, en la familia Larcón Castillo, el gran legado que ha dejado mi papá, que es el que partió y el que está quedando con lo de mi mamá. Eso, yo creo que lo más importante es la formación valórica que nosotros hemos tenido. Independientemente de que no todos tenemos el título de algunos de profesionales, pero hay una formación que hemos sido útil en la sociedad. Hemos sido un aporte a la sociedad de una u otra manera. Y eso nos sentimos tremendamente orgullosos de poder pertenecer a esta familia Larcón Castillo. Porque donde vamos, somos bien recibidos. En los lugares que hemos trabajado, hemos dejado un buen legado. En lo que hemos hecho en la vida, creo que hemos sido un aporte. En el caso de los vecinos, donde hemos vivido, hemos aportado desde los colegios, donde hemos estado, creo que de una u otra manera la familia Larcón Castillo ha dejado un legado de una buena convivencia y de un buen trato hacia los demás. Los Batros, entonces, es donde se asienta la familia Larcón Castillo. Pero también explora dentro de la ciudad. Los Batros sigue siendo una zona rural. Sigue siendo una zona rural. Un poquito más cercana a la ciudad que otros sectores que están más alejados. Pero evidentemente todavía queda esa sensación de que estamos cerca del campo. Sigue siendo una zona agrícola. Es una zona donde se utiliza muchísimo y se agradece la numerosa opción de frutas y verduras que tenemos nosotros a la mano. Que en otras comunas, incluso en Chile, no la tienen. ¿La familia también se dedicó a la agricultura? Sí, mi papá era un agricultor. Mi mamá, dueña de casa, apoyando la labor de mi papá. Sí, ellos siguen, la familia, la mayoría de las familias siguen siendo agricultores. Y en el momento en que tú estás cuando chica, a veces tú no valoras esto. Pero cuando tú vas creciendo y vas viendo el trabajo que se hace en el campo, cuando te dicen que, por ejemplo, en las ferias libres dicen del campo a la mesa, es una palabra que toma mucha relevancia cuando tú después la vives. Y tú dices, todo el trabajo y todo el sacrificio que tienen ellos, yo lo valoro enormemente. La verdad que los vatros, todo ese sector es una zona netamente agrícola. Ese ha sido el sustento de muchos años, de muchas familias. Las familias que de ahí han vivido de esa actividad. Entonces, por lo tanto, igual yo como autoridad trato de potenciar y trato de ayudar. Y tratar de hacer políticas comunales que vayan en ayuda de esa figura que yo viví, pero que también la viven muchos otros sectores rurales. Entonces, y haciendo hincapié, es que los sectores rurales y sectores precordilleranos viven realidades muy distintas. Entonces, yo siempre he apoyado todo lo que pasa por mociones del Consejo Municipal, todo lo que son aportes. Y trabajar de la mano con los gobiernos regionales y comunales para mí es tremendamente importante porque ese prácticamente es el desarrollo de lo que yo vi y viví cuando es chica. Claro, es que lleva tiempo también en el cargo y eso dice mucho de la sabiduría, de cómo funciona desde dentro y no de lo que nosotros no tenemos acceso quizá en el diario y vivir del ejercicio del cargo. Tenemos una foto de continuación que quiero mostrársela porque ahí aparece con su hija, sus dos hijas y su nieta. Ahí aparezco con Marían. ¿Tenemos tres generaciones ahí? Ahí tenemos tres generaciones. Ahí está la Marían, mi hija mayor, que es conmetóloga. Y está la Martina, que también sus miras son estudiar psicología. Y está la Martina, la Josefina, que llegó a alegrar el hogar. La Josefina es todo para mí, de verdad. Vivimos las cuatro mujeres, nos potenciamos, nos queremos y nos respetamos. Y la verdad que yo siempre a mis hijas les agradezco todo el apoyo que me han brindado en este trabajo que es tan complejo, donde a veces no las descuida enormemente porque tienes que salir a hacer el trabajo, el trabajo social y a estar con la gente. Y dicen, pero mamá, la más chica sobre todo a veces decía, pero mamá, ¿en qué momento me toca a mí? Y te hacen esas preguntas que son fuertes. Y yo decía, hija, todo lo que yo hago en favor de la comunidad, algún día también se retribuyen las políticas comunales que te van a llegar. Entonces no seamos a veces tan personalistas para que nos lleguen estas cosas. A veces tenemos que ampliar las miradas y entender que las autoridades o quienes estamos insertas en estos cargos, estamos alejadas un poquitito de las familias, de verdad. A veces uno pierde tiempos, mira a, sigue avanzando, pero no mira al lado que están ellos, que son seres tan queridos y que tiene que darles también parte de su tiempo. Señora Miriam, y en este proceso de, previo a la concejalía, que lleva varios periodos, pero antes de ese deseo de ser concejala, para poder aportar y llevar quizás la realidad que usted bien lo conoce, que es el campo y lo difícil que se torna, sobre todo en algunos meses del año. Antes de decir, yo quiero ir de concejala y ver la forma de poder aportar desde esa oportunidad, hubieron quizás algunos comentarios que le decían como, ¿y quién se va a hacer cargo de la casa? ¿y qué va a pasar con las hijas? Venía esa recriminación que por ahí todavía se mantiene, pero que está ahí menos presente que antes. Sí, eso pasaba, esa pregunta me la hacía, porque yo cuando entré a la concejalía, yo estaba con mi pareja, que conviví 25 años con él, que es el padre de mis hijas, y esa pregunta él me la hacía, o sea, ¿cómo va a quedar la estructura de la casa? ¿Se va a desarmar? ¿La mamá no va a estar tan presente? ¿Las hijas estaban chicas? Pero las mujeres somos multifacéticas, las mujeres hacemos muchas cosas, con el respeto que me merecen los varones, pero yo me daba los tiempos para todo. Me levantaba muy temprano para ordenar a mis hijas al colegio, Claudio los iba a dejar, después volvíamos, y tratábamos de hacer todas las tareas juntos. Después yo me fui metiendo mucho en este rol de concejala, de hecho yo no tengo otro trabajo, solamente yo me dedico al 100% a ser concejala. Por lo tanto yo salí a hacer todo mi trabajo diario, y ahí Claudio se hacía cargo un poco de las niñas, yo del almuerzo, un trabajo bastante en conjunto, pero también después esto va agotando. Eso que tú dices bien, Carla, ¿y dónde está la mamá? ¿Y qué pasa con las chiquillas? ¿Y dónde está mi tiempo? Mi tiempo que también tienen que darme. Y ahí también se producen estos desarmes, que son válidos también, y que muchas mujeres que estamos en la política terminamos después batallando con nuestras hijas solas, porque no nos entienden tan bien frente a estos roles. Y después ya quedé con ellas, y ellas han sido, te lo prometo y lo digo aquí, han sido un pilar importante, importantísimo para ellos seguir avanzando en esto. Sí, porque es el día a día. Es el día a día. Y yo, la verdad que yo como concejala, no es fácil estar tres periodos consecutivos, mantenerse ya casi 12 años dentro del Consejo Municipal y mantener las votaciones y haber subido también y llegar a las terceras mayorías, es un trabajo que tú tienes que hacer día a día y porque ahí está el reconocimiento de la gente. Entonces, yo estaba muy, muy, muy dedicada a lo que hacía. Y la gente, de verdad, que yo creo que el pago de todo esto, porque hay un estímulo, y todas las personas que hacen cualquier labor en la vida, igual uno necesita de repente los estímulos, es cuando tú te presentas y la gente te dice, vamos, y vamos nuevamente y siga representándonos, porque queremos que usted sea la voz de esto y de las materias que antes conversábamos. Entonces, es gratificante estar estos tres periodos y me despido de la comuna de Linares, lo decía en el último saludo de Navidad, les decía, este es el último saludo de Navidad que yo les doy en mi rol de concejala. Y me despido en ese rol tranquila, me despido caminando por las calles de Linares, con la frente en alto, y siento que la pega se hizo por el cariño y por el trato que me dan las personas en la calle. De hecho, siendo de colores políticos, a veces siempre se me trata con mucho cariño y respeto, y eso de verdad que se valora. Somos HB Routas, traslado privado de pasajeros. Nuestra flota es versátil, lo que nos permite adaptarnos a tus requerimientos, llevándote de norte a sur y de mar a cordillera, para que viajes tu mejor aventura, porque trasladarte es nuestra pasión. Cotiza tu viaje con nosotros. HB Routas cuenta con conductores altamente capacitados. No esperes más y contáctanos. Siempre que papá o mamá nos hacen fotos, están detrás de la cámara y no salen en ellas. O quizás es muy rápido el momento y no cuidamos los detalles. Así que el resultado no es de la mejor calidad. Siempre será una buena ocasión para hacer una sesión familiar. ¡Suscríbete al canal! 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 En la siguiente imagen tenemos también parte de sus inicios. Así es. Esa foto corresponde al sector Nuevo Amanecer. Nosotros fuimos dirigentes allá cuando llegamos, armamos las juntas de vecinos. Ahí trabajamos arduamente con las autoridades. En su momento eran autoridades muy presentes y ahí armamos plazas ciudadanas y ahí también hicimos una plaza para los niños. Pero eso antes de ser concejala. Antes, antes. Lo que pasa es que hay un bichito que a mí siempre, yo creo que esto viene, Carla, desde como desde el seno de mi casa. Yo siempre fui una mujer, incluso con los míos dentro, una mujer muy empática. Muy empática con mis padres en el sentido de que si mi mamá estaba muy ocupada, yo me colocaba en el lugar de ella y ayudaba a mi mamá. No me tenían que decir las cosas. Muy leal dentro del seno de la familia, con los vecinos. Entonces yo veía que había una beta social en mí, que había algo que había que explorar. Y yo me fui dando cuenta de eso. Después yo, Maríanse, fue al jardín. Yo asumí como presidenta de los Centros Generales de Padre. Fui haciendo una carrera dirigencial importante y donde yo visualizaba temas para poder hacer un aporte en el desarrollo de las áreas que te comento. Después, ya después nos fuimos a las diferentes vías, armábamos juntas de vecinos, que armábamos los comités de Navidad. Yo presidí uno de los comités más grandes de Navidad acá. Tenemos una foto. Podemos observar cómo era antes la comunidad, cómo se juntaba fuera de la casa, en la calle, haciendo espacio. Y hoy parece que se ha perdido un poquito. Por eso, Carla, yo creo que la experiencia que uno tiene es como el diario de trabajo dirigencial. Esto se ha perdido. Y se ha perdido por muchas razones y muchos factores que influyen también. Y uno se da cuenta. Por eso, cuando uno está en estos roles, uno tiene que ser muy atenta a los cambios que tiene la sociedad para después tú armar tus discursos y también trabajar en poder mejorar. En esta transición. Claro, claro. Porque hay una transición y uno tiene que estar atenta a eso. A cómo tienes los discursos, cómo tienes que ir trabajando con la gente. Porque hay un cambio absolutamente. Antiguamente la gente participaba, era muy buena para estar ahí en las reuniones con sus niños. Hacíamos tremendas fiestas y comitées. Eso se ha perdido un poco. Estaba ávida de participación. Esa convivencia, de incitar por las casas, qué sé yo. Ahora tienes vía WhatsApp. Hay una cosa más impersonal. O sea, hay otras fórmulas y yo creo que deberíamos retomar un poquitito esas cosas. Es el contacto con los vecinos. Siempre. Yo siempre lo he dicho. El contacto con la gente, el estar más cercana a la comunidad en sí, es tremendamente importante. El estar en contacto con tu familia, con tus seres queridos, el tocarte, el poderte abrazar, el decir, oye, cómo amaneciste, te quiero. Esas cosas son fundamentales. Bueno, toque femenino podría ser o enfoque de género. Evidentemente en el ámbito de la actividad social sí hay hartas mujeres participando en esto que es Chile cuida a través de las mujeres. Principalmente porque desde pequeña se enseña al cuidado de otros. Pero qué tal en el ámbito político? ¿Se ve bien que la mujer participe? ¿Les fue fácil ingresar a esta arena política? No. No es fácil. Yo ingresé ya, ¿cuántos? 12 años atrás en el tema político. Lo que es dirigente yo ya venía trabajando de mucho antes. Eso es más integrador. Ser dirigente es más integrador. Ahí no tenemos grandes problemas. Incluso yo siempre hago el llamado a que la gente participe y se sume a los proyectos locales de sus juntas de vecinos. Participen las mujeres. Pero en el rol político es difícil. Fue muy complejo para mí participar. La verdad que yo fui una primero simpatizante de un partido político. Me fui acercando con Claudio. Pero siempre con los valores de por medio. Así conociéndolo primero. Yo creo que eso no tienes que transarlo. Cuando tú te despegas de eso, ahí está el problema. Uno tiene que saber que está inserto en un mundo político, que es el arte de servir. Es muy bonito. La política es muy bonita si tú la sabes llevar bien. Y cuando tú llevas tus valores clarito, más aún se te hace mucho más fácil. No es difícil. Porque cuando tú la vida no te pierdes, nada es difícil. Cuando tú sigues el camino que tienes que seguir, tú dices, esto yo siento que va por ahí. Y antes de entrar a la arena política, ¿veía a alguien que le mostraba así como, yo sí puedo? O si esta persona lo hizo, yo también puedo hacerlo. Sí, hay varios referentes. Fíjate que cuando yo entré al PPD, yo era una simpatizante. Y mira, mira lo que te voy a decir. Estaba la señora Frecia Yañez. Frecia Yañez, una mujer que yo admiro mucho. Es una mujer que trabajaba, muy trabajólica. Y yo la miraba y la observaba también con una admiración. Y también tenía muchos referentes a nivel nacional. Para mí, una de las mujeres que tengo un referente muy importante es la señora Michelle Bachelet. Yo la sigo con su discurso, con su historial de vida. Y hay referentes que tú vas buscando y vas diciendo, mira, por aquí podés ir. Y de repente se me dice, Miriam, tú tienes una vida de dirigente, una persona muy empática, una persona que tienes la llegada. ¿Sabes qué? Te vamos a proponer que tú, si quieres postularte, aconsejar por nuestras listas. Y empezamos a trabajar en esa materia. ¿Miedo ahí? ¿Miedo? Miedo. Miedo porque hubiera mucho cuestionamiento de parte de varones que estaban en la... Pero porque ella, porque nosotros somos militantes reales. Sí, porque no estaba la ley de paridad en ese momento. No estaba, en ese tiempo no estaba. Entonces era complejo competir ahí. Pero ¿por qué ella viene recién llegando? ¿Por qué no? Yo... Bueno, alguien defendió la candidatura mía y dijo, no, Miriam tiene un historial, no político, pero tiene un historial de como dirigente, que eso también avala que ella esté en estas listas. Un crecimiento orgánico del tema. Claro, nos costó un poco, pero también después se dieron cuenta que se puede. Pero yo también puse algo de mí muy importante, Carla. Yo creo que eso es fundamental. El querer. El querer también quiere decir que tú tienes que prepararte para estos cargos. Tú tienes que saber a lo que vas. Tú tienes que saber cuáles son tus limitaciones, tus fortalezas, para asumir los cargos de esta envergadura. Porque no debemos nunca perder el norte, que aquí se juegan los destinos de una comuna. Entonces tú también tienes que estar a la altura del cargo que estás ostentando. Entonces yo me dediqué a estudiarlo, trabajar la ley orgánica de municipalidades, me metí en temas de políticas nacionales para poderlas vincular a las políticas comunales. Fui muy estudiosa frente a la materia. Y cuando ingresé al Consejo Municipal fui muy silenciosa. Escuché mucho a los que llevaban mucha trayectoria dentro del Consejo Municipal. Y eso me permitió también ocupar mucho los oídos y decir, ah, aquí no es como venía uno diciendo a veces los candidatos. Yo lo cambio todo porque vengo yo. No. Otra cosa es con guitarra. Entonces uno tiene que ser muy, muy respetuosa. Lo hemos escuchado harto esa frase. Muy, muy respetuosa. En esta imagen tenemos algo que es una foto familiar y de alguien que reflejó esos valores que todavía tiene presente y que ya no la acompaña. Que evidentemente marcó un antes y un después de la miren que conocemos el día de hoy. Sí, ahí está mi papá que cumplió nueve meses fallecido. Falleció de 92 años. Mi papá, uh, marcó. No digo marcó, marca. Porque mi papá, los otros días tuvimos una actividad maravillosa donde yo dije, en esta actividad no falta nadie. Porque mi papá, porque mi papá, de donde él esté, siempre se va a sentir orgullosa de la mujer, de la hija política que tiene. Porque me lo decía, hija, yo me siento tremendamente orgullosa de lo que usted ha llegado. Y la verdad me decía, nunca se ensucien las manos con nada. En política váyase tranquilita y camine por las calles de Linares con la frente en alto. Y eso es una formación valúrica. Entonces yo miro a mi papá y yo sé que donde él está me está acompañando en todos los procesos. Lo dimos todo con mi papá. Yo fui muy cercana a él. Mi papá siempre me dijo palabras como muy campestres. Tenía una forma de decirte las cosas con una sabiduría maravillosa y que ahora tú te hacen mucho sentido. Te hacen mucho sentido esas palabras y yo las replico. Y me decía siempre, cuando tú llegabas triste y te decía, hija, la vida es como es, no como usted quiere y usted tiene que enfrentarla. La vida le da golpe sin compasión y ahí tiene que estar usted, parada para enfrentar la vida. Para eso está aquí. Entonces, y tú reflexionabas frente a palabras con él y te decía muchas cosas. Entonces, tú ahora te hacen mucho sentido. Te hacen tanto sentido, sobre todo los procesos que yo estoy viviendo en este momento. Te hacen sentido porque es tan complejo, Carla, estar en política. Hay que tener un carácter y te obligan de tener un doble carácter para poderte mantener aquí y poder estar diciendo no. Yo también tengo opinión, yo también valgo, la gente me trajo aquí y yo tengo que avanzar en estas materias. Entonces, te cuesta, hay que tener carácter. Tenemos otra foto también que muestra, parece que un disfrute por el baile. Sí. A mi papá era un hombre que bailaba, le gustaba mucho bailar. Era un hombre, yo creo que me reflejo mucho porque es muy divertido, muy canchero, por así decirlo. Y yo sí, pues, bailábamos en ese, estábamos los 80 años de él y ahí estábamos bailando la cueca inicial. ¿Bailando los 80 años? Sí, él bailaba la cueca muy bien y estábamos bailando los dos la cueca. Estábamos dando el inicio a esa fiesta. No, mi papá, mira, yo hablo de mi papá porque mi papá ya no está. Pero si hacemos un complemento, mi papá y mi mamá son maravillosos. O sea, los dos eran grandes padres, yo no tengo nada que decir. E incluso puedo decir con debilidades y con fortaleza, como todo ser humano. Porque yo no digo los mejores papás del mundo, lo mejor, no. Todos los seres humanos tienen fortalezas, tienen debilidades, como toda persona. Pero creo que en ellos, en ellos se manifestaban más sus fortalezas para poder guiarnos a nosotros y dejarnos con este tremendo legado que mi papá lloró por siempre, siempre va a estar en mi corazón, obviamente. ¿Podríamos decir entonces que su vida privada, su vida personal, la llevó y la impulsó a entrar en la arena política? Sí, yo diría que sí. Yo creo que desde este sillón, desde los sillones que uno esté, puede aportar mucho más. Y yo por eso impulso mucho en las reuniones a las mujeres que participen y a todos en realidad. Porque no tan solo la mujer tiene mucho que aportar, el hombre, el varón también, frente a... Lo conversa usted con sus vecinos. Tenemos la siguiente imagen que muestra su trabajo como concejala. Ahí hablando con la comunidad, tiene su oficina, cosa que desde inicio no era algo muy común que un concejal tuviera oficina. Y siempre abierto a personas de diferente edad, incluso jóvenes también. Sí, la verdad que cuando yo sumo el primer periodo de concejal, yo siempre dije, yo quería tener una oficina abierta a la comunidad. Bien o mal que no lo estuviera haciendo, la comunidad tenía que saber dónde encontrar a la concejala Minerala. Y todavía puede encontrarla. Y empezamos a buscar, presté mucho servicio a la oficina de don Jorge Taruto, en el área jurídica y social. Y después ya me fui a una oficina privada, debo decirlo, la cancelo yo. Aquí no hay recursos ni municipales, ni de un diputado, de un senador, de nadie. Esa oficina es cancelada por mis recursos y ahí trabaja mucha gente que también apoya esta gestión, como la abogada, que en el equipo le mando un cariñoso saludo, a la doctora, a la podóloga, a la asistente social. ¡Ah, son hartas! Somos bastantes. A Jorge Fuente, que fue un ex dirigente de la Unión Comunales, trabaja hace ya casi cuatro años en la oficina prestando una serie de servicios. Yo que trabajo con todo lo que es la orientación de mi cargo como concejal y también bajo otras normas normativas que trabajamos a través de las políticas de gobierno. Y hacemos un equipo maravilloso que estamos día a día haciendo el empeño y el día jueves nos reunimos todo el equipo. Y ahí está la atención de público donde estoy yo, porque no puede estar la oficina abierta todos los días, porque yo también tengo actividades, tengo consejos. Hay que resolver los temas que llegan de los vecinos y no puedo guardarlos en el cuaderno solamente y no resolver. Tengo que darles respuesta. Entonces, todo eso ha hecho un trabajo muy bonito y valorado por la comunidad porque el día jueves la oficina de verdad que se llena. Y yo estoy ahí hasta cuando se termine toda la, no digo público, todas las personas que se atienden, porque el público te lo encuentras en masa. Aquí yo atiendo personas individuales, atiendo a la gente con sus diferentes necesidades. Y eso me ha permitido también tener un plus distinto porque yo soy la única concejala que tiene oficina cancelada con sus recursos, abierta al público, desde que soy concejala en estos tres periodos. Y vamos a tener Miren Alarcón para los siguientes años, ¿no? Porque termina su periodo de concejala. Termina mi periodo de concejala. Solo déjenos ahí un poquito en vistas de lo que podría Miren Alarcón elegir en ejercer porque Miren Alarcón en su vida privada tiene harto, por lo cual, atender. Sí, sí. Terminamos los tres periodos. Ahora en diciembre hay un recambio, un recambio en el consejo municipal, alcaldes, gobernadores. Hay un recambio y eso también llega en aire fresco a los diferentes cargos. Y bueno, miren Alarcón Cipo. Tiene otras miras también que son válidas. Cuando uno ya lleva tantos años trabajando en la comunidad, cuando uno ya lleva tanto tiempo aportando. Era necesario, entonces, después de casi 12 años, conversar con Miren Alarcón y conocer su historia, su familia, sus raíces, las bases valóricas y principios que la han acompañado. Háblenle a su gente para que despidamos el tercer capítulo de lo personal. No, mira, yo, como te dije anteriormente, te agradezco la posibilidad. Yo creo que es importante, importante que la gente conozca sus autoridades desde sus inicios, cómo iniciamos los pasos en esto. Porque esto también es un referente a muchos de los jóvenes o jóvenes que quieren aportar desde, qué sé yo, el ámbito educacional, deportivo, y quieren ser concejales. Yo les digo, o sea, cuando tú tienes perseverancia, cuando tú crees en lo que haces, cuando tú tienes fe en las cosas, sobre todo ponerle fe, agradecida a Dios de todo lo que te da, yo creo que podemos lograrlo hacer. O sea, yo siempre estoy diciéndole a las personas, a los jóvenes, a quienes quieren aportar. Vamos, que se puede. Seamos perseverantes. ¿Tú quieres lograr este objetivo? Este objetivo no tan solo los que estamos en política y lo mío, en lo personal. No son desafíos tan solo personales, son desafíos colectivos. Y en eso yo los invito a ellos que participen. Hay un recambio, tiene que haber un recambio también en la política, insertar más mujeres a los jóvenes. Yo creo que es importante. Tenemos un cambio generacional también en tecnología y todo. Y desde todo eso, mira, tenemos que ir trabajando. Yo agradezco de verdad. Hicimos un paso y caminamos sobre el historial de mi vida, de cómo iniciamos. Y mira, mira dónde estamos de una mujer que venía del campo, pero que pudo avanzar y creciendo y con responsabilidad y también con respeto frente a las materias, a los cargos que estábamos tentando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!